Hola amigos, bienvenidos. Irán puede comprar 100 casas SU-75. Irán podría convertirse en el mayor comprador de aviones de combate ruso de quinta generación. Irán necesita modernizar su fuerza aérea y por lo tanto, en un futuro cercano puede concluir un contrato con Rusia para el suministro de cientos de aviones de combate de quinta generación. La clave de esto es el hecho de que el SU-75 ruso es superior a los casas F-35 y gracias al costo realmente bajo, el contrato para el suministro de casas ligeros de quinta generación le costará a Teherán solo 3.000 millones de dólares. Anteriormente se supo que las autoridades iraníes esperan comprar en un futuro cercano un gran lote de aviones de combate por valor de alrededor de 3.000 millones de dólares y en este caso el prometedor caza ligero ruso de la quinta generación puede ser una solución realmente efectiva, especialmente porque la Fuerza Aérea de Irán está interesada en adquisición de aviones de combate ligeros. Habiendo recibido los SU-75 rusos, Irán puede lidiar fácilmente con la Fuerza Aérea israelí, ya que el avión de combate ruso ligero de quinta generación superará al F-35i Adir en sus cualidades de vuelo técnicos y de combate. Debe asumirse que Israel evitará de todas las formas posibles la celebración de tal contrato, opinan los expertos. Anteriormente se asumió que Irán podría comprar un pequeño lote de cazas SU-57, obviamente Teherán estará interesado en comprar los cazas SU-75. El caza de quinta generación SU-75 es un aparato que incluye tecnología de apoyo al piloto con medios de inteligencia artificial. El director de la compañía Slyussar también promocionó las características del avión. Describió los aviones como únicos en su clase y agregó que tienen un radio de combate de 1.500 kilómetros, la relación empuje-peso más grande, despegue y aterrizaje acortados, más de 7 toneladas de carga de combate, que es un récord absoluto para aviones de esta clase. El caza ruso SU-75 ha sido llamado el asesino ruso del gripe en sueco. En el contexto de las recientes declaraciones del Ministerio de Defensa sueco de que el caza YAS-39EF Gripen, desarrollado por el ejército sueco, es capaz de enfrentarse al SU-30 y SU-35 rusos, expertos militares extranjeros anunciaron que la quinta generación rusa SU-75 es el asesino ruso de los aviones de combate suecos. La reciente declaración del jefe del Ministerio de Industria y Comercio, Denis Manturov, de que el SU-75 ruso es un avión de combate de clase alta, también se recogió en Occidente. Debemos volver a la cohorte de países que venden equipos similares. Si tomamos la contraparte estadounidense, este es el F-35 Europa Gripen, también un avión chino que se desarrolló junto con Pakistán. El JF-17 Thunder dijo Manturov durante la exhibición aérea donde se presentó el avión de combate ruso. Los medios occidentales llamaron al SU-75 ruso un enemigo muy peligroso para cualquier avión de cuarta generación, incluido el JAS-4EF Gripen sueco. El caza ruso SU-75 es demasiado duro para cualquiera de los cazas de cuarta generación existentes, incluso afirma ser el asesino ruso de los cazas suecos Gripen. Con toda probabilidad podrá hacer frente incluso a un enemigo como el F-4, dijo el analista sueco. Estados Unidos no ve que Cuba responda a exigencias para aliviar las sanciones. El gobierno de Estados Unidos no ve ninguna respuesta de Cuba para que Washington alivie las sanciones que había impuesto a la nación isleña, dijo el secretario de Estado Antony Blinken en una entrevista con el canal MSNBC. No, no hemos visto ese tipo de respuesta, respondió Blinken al ser consultado si Cuba muestra algún signo de mejora en la respuesta a lo que Estados Unidos exige para aliviar las sanciones o no imponer medidas restrictivas adicionales. Blinken señaló que el gobierno de la isla caribeña tiende a obstinarse en situaciones similares y el tema en cuestión no es Estados Unidos sino el pueblo cubano. Creo que uno de los grandes errores que comete el régimen es tratar de señalar con el dedo a Estados Unidos diciendo que somos responsables de estas protestas. No lo somos, este es el pueblo cubano, está diciendo lo que piensa, está reaccionando, dijo el funcionario. Estados Unidos impuso una nueva ronda de sanciones a Cuba el 22 de julio, dirigida al ejército y al Ministerio del Interior por la supuesta represión contra opositores en protestas del 11 y 12 de julio. Decenas de cubanos se manifestaron en las calles en medio del declive económico del país, exacerbado por el impacto del brote y exigieron elecciones libres y mejores condiciones económicas. El gobierno desplegó fuerzas de seguridad en todo el país y detuvo las comunicaciones, incluido internet, mientras sus partidarios participaban en contra manifestaciones. Las protestas derivaron en incidentes violentos con varios heridos y decenas de detenidos y al menos un perecido en un enfrentamiento con la policía de la Habana. China está construyendo más de 100 silos para sus misiles. China está construyendo más de 100 nuevos silos para misiles balísticos intercontinentales en un desierto cercano a la ciudad noroccidental de Según un informe publicado por el diario The Washington Post, unas imágenes satelitales conseguidas por la empresa Planet y analizadas por los investigadores del centro James Martin de Estados Unidos revelan que China ha iniciado la construcción de nuevos silos en un gran complejo nuclear de una extensión de 1.800 kilómetros cuadrados en la provincia de Gansú. Las imágenes muestran las obras que se están llevando a cabo a lo largo de una cuadrícula que cubre 119 emplazamientos de construcción casi idénticos. Estos silos reflejan las características de las instalaciones de lanzamiento existentes para el arsenal de misiles balísticos con ojivas nucleares de China. Aunque se desconoce el número real de los misiles destinados a estos silos, pero The Washington Post dice que la adquisición de estos silos de misiles, si se completa, sería un desarrollo histórico para el gigante asiático, ya que se creía que el país contaba con un arsenal relativamente modesto de entre 250 y 350 armas nucleares. Entre tanto, el investigador Jeffrey Lewis, experto en el arsenal nuclear de China, afirma que el auge de la construcción sugiere un gran esfuerzo para reforzar la credibilidad de la disuasión nuclear china frente a las amenazas de Estados Unidos. Lewis indica también que los silos están probablemente destinados a un misil balístico intercontinental ICBM por sus siglas en inglés. Gracias. Gracias.